y este martes en el sistema de noticias de ecos de cueva no con música danza y torito los cueva nenses festejan a su santa patrona la virgen del carmen cuya imagen se venera en el templo de san felipe neri mejor conocida como la compañía nos vemos que hay música danza que en el templo de la compañía la virgen del carmen cuántos años la obra y la obra de la vida del cambio la patrona de los carmelitas los carmelitas pero quién fue la virgen del carmen en vida platíquenos la madre de dios es la madre de dios estimado si la madre de dios la que veneran pues precisamente los seguidores de san simón esto ya en el monte carmelo carmelito todos los carmelitos tienen más están bajo su manto de la virgen del carmen pues prácticamente ellos ese su patrón y como nace la el amor a la virgen del carmen de dios que sabe que para que los guanahuates conozcamos sobre todo las nuevas generaciones no sí sí mira no 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 tengo yo datos precisos al respecto verdad yo conocí la que la tradición cristiana aquí en este templo desde hace más más de 50 años de datos precisos no te los tengo pero quién fue la virgen del carmen en vida cómo está su legado mira pues fue la madre de dios verdad la madre de dios es aquella elegida por el padre celestial para cumplir la misión precisamente de traer al salvador del mundo precisamente a la vida de los hombres para ser salvados para ser redimidos i